Y ya tenemos invitada en la casa, está con nosotros Piqui Subieta, de seguro usted sabe de quién se trata, que se estrena en esta mañana como escritora con su primer libro, déjame felicitarte, bienvenida en la mañana, qué bueno tenerte aquí mi reina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, estoy en casa. Así es, claro que sí, sobreviviendo entre libras Piqui. Cuéntame, antes de que nos hables un poquito de qué trata, qué te llevó a crear este libro, en qué momento dijiste, sabes qué, quiero compartir, ya sea experiencias que he escuchado, mis experiencias en general, tu historia. Bueno, te cuento de que el que me conoce sabe perfectamente que cuando yo era niña, recuerdo que yo siempre escribía, yo siempre fui muy amante de las letras. Y recuerdo estar en sexto año y decirle a mis papás que yo me quería dedicar a ser escritora, porque mi abuelo era escritor, por ambas, Subieta y Franco, ambos eran escritor, mi abuelo José Franco, que acaba de fallecer hace tres meses, escritor de toda la vida. Y recuerdo que me dijeron, te vas a morir del hambre. Y yo dije, ¿hay alguna posibilidad que me muere del hambre? Pero, ¿qué pasa? Pasaron los tiempos siempre mi manera de drenar, hay algunos que lo hacen cantando, otros con otro hobby. La mía era escribiendo, yo fui una niña muy de diarios. Recuerdo, es más, entre libras empezó como una terapia psicológica para poder canalizar la ansiedad por comer a través, entonces, de lo que me gustaba hacer, que era la escritura, con pequeños relatos acerca de lo que pasaba en mi día a día por ser una mujer con libras de más. Entonces, todo siempre fue como por esa línea. Pero este bebito que vemos aquí es inspirado para mi hija. Y creo que estaba contando un poquito tras cámaras de que hubo una época, porque ahora ya está en la época de la adolescencia, donde adolecen de criterio amor propio, de paciencia y de todo, y mamá también, que me estaba comentando, pero ¿por qué tienes que ser así? En una de esas peleas, ¿por qué tienes que ser así? Porque me estaba pidiendo permiso para ir a dormir a casas ajenas y todo eso. Y yo es que, déjame explicarte por qué tengo que ser así. Y le empiezo a narrar con pequeñas historias, ciertos detalles, y esta historia de esta niña que vive en el interior, que tiene que lidiar con lo que son los complejos, las inseguridades, la adicción al azúcar que existe, por qué se da. Habla también del abuso sexual infantil, habla también de la pérdida de seres queridos de una manera inesperada, cómo lidiar con eso. Y entonces, y explicarle a ella de una manera cómoda, porque son relatos muy fuertes, cuál es la situación que muchos viven. Entonces, vamos a decir que es como una biografía novelada, a donde realmente también hay un poco de muchas historias de muchísimas personas. Y bueno, este es Sobreviviendo Entre Libras. Vicky, te estrenas a lo grande, porque vas directo a la Feria Internacional del Libro. Cuéntanos cuándo va a ser esa presentación en la feria. Y segundo también, tu preparación para escribir este libro, porque no es fácil. Yo creo que una de las cosas que se dice es que antes de uno morir, tienen que escribir un libro, sembrar un árbol. Has escrito este libro. ¿Cómo fue tu preparación para esto? ¿Y cuándo va a ser la presentación en la feria? Bueno, te cuento. Yo creo que la preparación para esto ha sido a lo largo de mi vida. Creo que muchísimas, este libro ha estado escrito muchísimo antes que me sentara incluso en frente de una computadora. Como te decía, por los diarios y todo, simplemente esta fue una recopilación. Y te soy honesta, los dolores de parto que no me dio mi hija, me los ha dado este hijo que está aquí. Entonces, porque es muy, muy emotivo. Ha sido muy emotivo y vale la pena. Vale la pena reescribir tu historia. Vale la pena tomarte el tiempo y ponerle punto final a capítulos de tu vida donde estuvieron en puntos suspensivos. Vale la pena porque te da la oportunidad de hacer las paces con tu pasado para disfrutar el presente. Y, por supuesto, esperar lo mejor que viene, que es el futuro. Así que, y la presentación es este domingo 21 a las 3 de la tarde en el Salón Francisco Jean Marín. La Feria del Libro empezó ayer. Estoy todos los, estoy en los stands, hoy voy a estar en el stand de Mi Cultura, también estoy en el stand de Grant Morrison, así que bueno, de aquí publicidad, publicidad no paga, pero... Vicky, antes de terminar, quisiera saber cuáles son las expectativas de tus lectores, porque si bien es cierto, acabas de contarnos que hay expresas partes de tu vida y parte de las experiencias que has conocido, sin embargo es importante siempre lo que se plasma en un libro porque es el mensaje que queda para el lector. Claro. ¿Qué expectativas consideras que tienen los lectores de tu libro? Bueno, está hecho con mucho amor y más que un libro, es un bálsamo para el alma y he tenido muy buenos reviews. Y te cuento algo, en la parte de atrás del libro vamos a tener, pueden encontrar todas las personas que se sienten identificadas con alguna parte de la historia, a dónde acudir en caso de necesitarlo. Si eres adicto a la sugar, puedes ir perfectamente, aquí está a Branson, si eres esto, o conoces a alguien que esté lidiando con lo que es el abuso sexual infantil, los lugares de apoyo y de soporte, porque esta es una herramienta para el alma, para el espíritu y también para el conocimiento. El hecho de que usted no haya vivido algo no significa que no se esté dando. Claro, hay recomendaciones. Es un valor agregado, tener el contacto, que muchas veces la gente no sabe dónde recurrir cuando se te siente abrumado por aquí, oye, situación. Así es. ¿Cuál sería el lector específico del libro? ¿Lo puede leer cualquier tipo de persona, de cualquier edad? Sí, fue hecho para que mi hija, porque es un lenguaje sencillo, y que no aburra, y por eso te digo, con pequeñas historias, consecuencias, lo puede leer niños de 13 años en adelante, ya lo han hecho, lo han entendido, es súper amigable, y me han contado también que hay mamás leyéndolos con sus hijos, no nada más la niña, sino también con sus hijos, y que lo entienden, y es una herramienta de complicidad también familiar. Bueno, mucho éxito, Piki, en esta Feria del Libro, y que no sea el último libro, así es, es el inicio de muchos que vendrán, y sobre todo brindándoles ese mensaje, y consejo a todas las personas que también lo necesitan. Un beso, mi reina, y siempre bienvenida por acá.